Bueno, y aquí terminamos la parte de la trilogía del bullying, y ciberbullying, y ciberacoso. El primo de la susadicha del primer día, que la he seguido tapando él por respeto, que me... o sea, esto es como en la España de Podemos, que te viene alguien, te invade tu casa, te la destroza, te allana, te la quema, te destrozan los muebles, tienes que apagar la luz, el agua al alquiler se marcha, y te ha jodido la vida, y defienden a la Ocupa, o sea, sí, este era un partido del gobierno, estuvo gobernando, con Pedro Sánchez, de socialista, Podemos llamarlo, venían a cambiar el mundo, y luego cambiaron ellos, se llenaron los bolsillos, se olvidaron de criticar al capitalismo, y se llenaron al capitalismo, no eran comunistas que repartían, no, 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 capitalistas, que no se compraron ellos pisos, áticos de lujo y chales, criticaban al capitalismo, pero luego, oye, tan comunistas que eran, no compartieron la piscina de su chalet, de balapagar, con la comuna comunista, yo qué sé, tan comunistas, es todo común, de todos, no, tanto contra la propiedad privada, oye, pero para cuando atesoran ellos, es que criticaban a la casta, pero cuando ellos eran casta, pues tras la gente de Podemos, y la votante de Podemos, feminista. Bueno, pues, este audio es el primo de ella, concejal socialista de un ayuntamiento, concejal de fiestas, llamándome maricón, llamándome pederasta, llamándome violador de niños, desde los altavoces de una discoteca que puso, que contrató él, y puso delante de mi casa, enfocando los altavoces a medio de dormitorio, porque sabía que yo era autista, y me molestaba el ruido. Cinco y pico de la madrugada, cinco y pico de la madrugada, de su biblioteca, a todo volumen. Y estas fueron las perlitas que soltó el concejal, y su amigo DJ, en la verbena del pueblo, que organizaron en frente de mi casa, cambiando de lugar, cambiaron la fiesta de lugar para joderme a mí, porque me quejé yo de su prima. O sea, yo me quejé de un acoso, y, oye, que ellos querían quedar por encima, ¿cómo me iba a quejar yo? Pues todavía me trajeron la fiesta, me pusieron los altavoces, organizaban peñas y borracheras, y me tiraron los coches, pues sabía que era autista y me molestaba el ruido, me lo trajeron todo, que es de la calle de las escuelas a mi casa, delante de mi casa. Y le decía al alcalde, ponle los altavoces, ponle la tómbula, molestaba al autista, ¿qué hay que joder a la gente? Alcalde socialista también, tío. Y este, este es, bueno, el DJ que contrató el concejal, y el propio concejal que parece que también entró en la discoteca diciendo estas perlitas sobre mí. ¡Suscríbete al canal! Poco a poco se me va metiendo La JJ, o sea, no, la JJ no Levanta los putos muertos Mantenha los putos muertos Elevo el dinero para la JJ que nos parió Estamos muy arriba Estamos muy arriba No le quedemos bien pero no pasa nada Poco a poco se dan acostumbrando La gente pensaba que iba a violar a los chavales del pueblo El pueblo siempre viene Y cuando siempre siga pasivo Para que veáis que muchas veces las víctimas somos los que no nos sabemos defender y los que somos atacados Muchas veces porque esto fue en 2016 He tardado 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Siete años en darlo a conocer Pero yo no me quería meter en problemas Y justamente como me callaba En vez de eso todavía me atacaban más Y quedé yo con malo Y luego me difundían que yo era mala persona Mala persona O sea, lo que hacían ellos era de buenas personas El malo era yo Para todo el mundo Pues claro, si tú tienes un hijo Que se dedica a hacer bullying A los demás en el colegio No va a decir que él es malo Como la chica esta no le diría a su madre Que me pusieron una denuncia a mí O sea, me pusieron una denuncia por intentar defenderme Replicando lo que había dicho esta chica Que no pasó ni del cuartel de la Guardia Civil Porque no había por dónde cogerla Pero me denunciaron a mí O sea, va, me ataca a su hija Y va la madre Y me denuncia a mí Por decir que me parecía increíble Que en el pleno siglo XXI Ya había niñas como esta Que se dedicasen a llamar a alguien maricón En fin Madres defendiendo a sus hijos Y claro, los hijos Si tienen encima el apoyo de sus padres Ya son acosadores Pues hunden a la víctima Luego se terminan suicidando Como esta chica en Gijón No nos extraña Porque una cosa es que te acosen Las 24 horas seguidas Y luego que venga su hermano Su madre Su primo El concejal A joderte la vida Apoyando a una acosadora Pero el mundo en España Estaba al revés en aquellos años Muy buenos días